No más víctimas, merecemos la paz. Bueno, ya estamos apoyando el proceso. La mesa nos ha pedido en varias ocasiones, también el Congreso de la República, de apoyar la mesa del diálogo a través de recoger insumos de la sociedad civil. Es muy importante que cualquier proceso de paz refleja las aspiraciones de la sociedad civil, de los colombianos y sobre todo refleja las aspiraciones de los que más sufren por la existencia de la guerra, de las partes rurales, de las partes más apartadas de Colombia. Y nosotros hemos apoyado a través de foros nacionales y regionales sobre los principales temas de la agenda, sobre participación política, sobre política agraria, sobre víctimas y sobre drogas ilícitas. No más víctimas, merecemos la paz.